Policía cree que masivo incendio en edificio en construcción en Los Ángeles fue provocado. Un edificio de apartamentos en construcción en el centro de Los Ángeles se incendió justo después de la una de la mañana del lunes, creando un infierno incontrolable que podía verse en kilómetros. El departamento de bomberos dijo a Los Ángeles Times que el tamaño y la velocidad del incendio sugeren que puede haber sido un acto de vandalismo. Más de 250 bomberos combatieron el fuego, pero no pudieron evitar que consumiera casi todo el edificio. El calor era tan intenso que destrozó las ventanas de los edificios cercanos. Dos autopistas también fueron cerradas temporalmente. El incendio provocó un fuego secundario en un complejo adyacente, dañando tres plantas. Los bomberos lograron extinguir el fuego más pequeño en 90 minutos. Una investigación para determinar lo sucedido está en marcha. No hubo reportes de personas heridas o fallecidas.